O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O danzaría siempre Dios Por tu gran amor O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O danzaría siempre Dios Por tu gran amor Arde mi corazón Para poder decir Que me has salvado Y borraste mi pasado Señor quiero gritar Hacia todo lugar Que si tú estás por mí ¿Quién es contra mí? O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O cantaría siempre Dios Por tu gran amor Por tu gran amor Estamos cantando Somos felices Somos felices Estamos danzando Somos libres Si te pudiéramos Si te pudiéramos mirar Contemplar tu sonreír Ya tú solo querés cansar Porque el gozo está aquí 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 Oh, cantaría sin parar lo que hiciste en mí Oh, danzaría siempre Dios por tu gran amor Oh, cantaría sin parar lo que hiciste en mí Oh, danzaría siempre Dios por tu gran amor 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 Oh, cantaría siempre Dios por tu gran amor Oh, cantaría siempre Dios por tu gran amor Oh, cantaría siempre Dios por tu gran amor